Esta es la botec que está incluida como una de las máximas actividades del Bagual Shopping Rural. Siempre es un gusto visitar el Bagual en Avenida Independencia 3655 que recibe a clientes y amigos con una boutique renovada con todas las tendencias que impone la temporada otoño-invierno. Si hablamos de marcas, Manos Argentinas refleja un estilo casual y urbano que deja huellas desde 1999. Camisas y pantalones, cardigans y suéteres que reflejan un estilo especial. El sello de Lago Marcino es sinónimo de 125 años de trabajo artesanal que se inició con sombreros, el ícono de la marca, pero que con el paso del tiempo se expandió a una línea de indumentaria con diseños exigentes. Si busca tejidos de puntos de excelente calidad y líneas nobles, a no dudar. Los tejidos Kimoan llegan directamente desde Mar del Plata imponiendo estilo. Las camisas de La Josefina representan la elegancia de lo simple, una colección para hombres y mujeres con colores, tramas y texturas que hablan por sí mismo. Para esta nueva temporada, el Bagual incorporó tres marcas. Hunterville, un street style que bien vale la pena. Corteza argentina, que conjuga la creatividad del estilo rústico con la modernidad de la ciudad. Y pura sangre, cuyas camisas se distinguen por su corte simple y amplia paleta de colores. Todas las líneas de indumentaria se complementan con la marroquinería que lleva el sello de Yatay en variedad de diseños y tonalidades. Si recorre con detenimiento el shopping rural El Bagual, encontrará una interesante selección de alpargatas y botas de todas las texturas, además de la línea completa de pampero para trabajo que incluye bombachas, pantalones y camisas que a diario usa el hombre de campo. La mitad más uno del territorio argentino tiene predilección por el mate y para los que les gusta tomar o regalar, las imágenes visualizan las diferentes alternativas que se ofrecen. Desde el clásico de calabaza, algunos con detalles de cuero o guardas, hasta opciones bien distinguidas de plata y alpaca. Las bombillas varían según su estilo, estética y diseño, pero el denominador común es la nobleza de su material. Se incluyen en esta vista equipos materos que se distinguen por la variedad de sus materiales y excelentes terminaciones. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que de lunes a miércoles con visa y máster hay tres cuotas sin interés, en tanto de jueves a sábado con visa hay tres y seis cuotas, también sin interés. En Avenida Independencia 3655, El Bagual, Shopping Rural, desde 1996, satisfaciendo el gusto de sus clientes.